Bueno gente acaba de salir la nueva agenda semanal y las novedades que van llegando sería para el día miércoles lo que es el evento Torre del Rey y también lo que es la nueva Diamante Royale Para el día jueves tenemos lo que es el evento Torre de Monstruos con un nuevo trajecito y también con los tenis Converse y también está llegando lo que sería la preorden del próximo pase Elite de Mayo Para el día viernes tenemos lo que es el evento Cambia tu destino es un evento que ya ha llegado aquí a Free Fire está funcionando de esta siguiente manera Y los trajes también ya han llegado así que serían trajes reciclados que están regresando y también está llegando lo que es el evento Recarga Día del Niño Por ahí 300 diamantes para obtener lo que es un skin debate y por ahí por un diamante vamos a poder obtener 100 diamantes vale crack recargas un diamante y básicamente te vas a llevar 100 diamantes Y por aquí tenemos lo que sería el evento de evolución de la MP5 lo que sería el evento de ruleta mágica con la MP5 evolutiva que va llegando el día sábado Y también va llegando lo que es el evento Bonus Especial posiblemente un evento de recarga y para el día domingo tenemos lo que es el nuevo pase Elite de Mayo Y para el día lunes nuevamente el evento de ruleta mágica con un nuevo trajecito y también con una nueva Katana Y también el día lunes va llegando lo que es el evento Recarga como está viendo por ahí unos 500 diamantes para obtener todos esos premios Incluyendo lo que es la pared glue con temática de la MP5 evolutiva Así que ya saben crack se viene recargado esta semana Día del Niño yo esperaba por un trajecito gratis por el Día del Niño Pero solamente están que regalan un gorrito nigiri lo que sería una cajita de loot Y pues los demás premios van llegando con diamantes creo que Garena sabe que pues por el Día del Niño van a recibir buena propina Para invertir lo que sería en Free Fire Así que nada gentita ya saben vayan ahorrando sus diamantitos porque esta semana se viene recargada de muchos eventos Así que ya saben crack un saludo para José Iván Mendoza Pereira y por último para Mr. Gool Así que no te olvides suscribirte activar la campanita y comentar tu ID para este fin de semana estar sorteando 500 diamantes o el pase elite completamente gratis